Buenas tardes, estamos con Cris. Ella viene a visitarnos a ver cómo quedó con su caricatura. Vamos a ver su reacción. Y atrás tenemos las mises de Misturismo Venezuela. Aquí va, ¿no? ¡Hierro mía! Tiene la medida perfecta, ¿viste? 90-67 revienta. Sí. Gracias, Cris. ¿Será que me visiten en el concurso? Y ella ganó la caricatura como la más hermosa. De la urbina.